El 2022 no fue un año fácil para las mujeres de Antioquia, pues cientos de ellas debieron enfrentarse a diferentes delitos. Y es que según el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia, para el año 2022 se registraron un total de 123 homicidios contra esta población, de los cuales 19 fueron catalogados como feminicidios. Pero las mujeres también tuvieron que enfrentar otros delitos como la violencia intrafamiliar. Para el año pasado se registraron un total de 17.006 casos, 12.415 de ellos fueron específicamente contra niñas y mujeres. Pero esta población también tuvo que enfrentar problemáticas como los delitos sexuales, los cuales para el año 2022 tuvieron un registro de 4.765 casos contra esta población específicamente. Pero más que todo, 4.089 de ellos contra niñas y mujeres. Es por esto que desde Antioquia se busca combatir esta problemática. Y desde la Alcaldía de Medellín también a través de diferentes herramientas, las cuales durante el año 2022 permitieron salvarle la vida a alrededor de 9.300 mujeres que hicieron uso de ellas. En Noticias Telemedellín les contamos cuáles son para que usted las utilice en caso de que sea víctima de alguno de estos delitos. Miren, entre estas herramientas podemos encontrar la línea 123 Agencia Mujer, la cual funciona las 24 horas del día. Están los hogares de acogida, en donde las mujeres que conviven con su agresor son llevadas hasta estos lugares, incluso en compañía de sus hijos, para que su vida no siga corriendo peligro. También encontramos otras herramientas como la atención psicujurídica en territorio, con especialistas que proporciona la Secretaría de las Mujeres. Y por supuesto también la defensa técnica. Pero miren, es importante decir que a propósito del tema de la vulneración de derechos humanos en las mujeres, uno de los que más se enmarca en este campo es el acoso sexual en el campo laboral. Una problemática que no afecta solamente a las mujeres de Colombia, sino de todo el territorio latinoamericano. Esto según un estudio que hizo la Organización Laboral del Trabajo. Los países latinoamericanos son los que han presentado una mayor tasa de acoso sexual en ambientes laborales. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres son las que padecen en mayor medida este flagelo. Para el 2014, un estudio del Ministerio del Trabajo de Colombia mostró que el 13% de los trabajadores encuestados fueron víctimas de acoso sexual en una organización. Los casos de acoso sexual se dan generalmente desde una persona con posición de poder respecto a la víctima, en donde las conductas de índole sexual, ya sea verbales o físicas no consentidas, llevan a una situación de intimidación y discriminación. Aunque en los últimos años las denuncias han incrementado por acoso sexual en el trabajo, las recomendaciones de los expertos es para que las empresas fortalezcan los protocolos para atender estos casos, pero además para que implementen herramientas de investigación y generen medidas de protección de sus empleados. La falta de protocolos adecuados de atención genera que no se solucionen los casos puntuales y haya una revictimización y la posibilidad de repetición. Costa Rica, Argentina y México son los países que presentan mayor número de casos de acoso sexual de mujeres en las empresas, según un estudio de la Fundación Friedrich Everstiefen y Grow Género. Y esta es una buena noticia, pues en Medellín, 28 mujeres firmantes de paz lograron consolidar su proyecto y su emprendimiento. En Noticias Telemedellín les contamos la historia. Las 28 mujeres firmantes de paz integran la asociación Medepaz y trabajan desde hace varios meses en el fortalecimiento de su marca propia, Mujeres Origen. En un año han participado en seis ferias de hecho en paz y en dos ruedas de negocios. Seguimos acompañando el proceso de 28 mujeres firmantes del acuerdo de paz de Medepaz que habían constituido la marca Mujeres Origen y hoy reciben el acompañamiento del embajador de Noruega para que sus emprendimientos se potencien. Dejaron las armas y montaron un taller textil con ocho máquinas de coser con recursos del gobierno de Noruega. Hoy reciben apoyo desde consultorios jurídicos, gestión logística y asesorías en temas de salud, seguridad, pensión y acceso a espacios con enfoque de proyección empresarial. Un taller que va enfocado a potencializar la autonomía económica de las mujeres, el cual son 28 mujeres firmantes del acuerdo de paz y en el que tenemos también muchas familias que indirectamente se van a beneficiar de este proyecto. Este proceso va acompañado de la Secretaría de No Violencia de Medellín. Las mujeres firmantes destacan el acompañamiento en la consolidación de sus emprendimientos. Nosotros estamos muy contentas las que estamos en ese proyecto porque es algo que nos va a beneficiar a todos, sea comunidad, sea las mujeres que estemos trabajando, es un proyecto de mujeres y también parte de la asociación. Reciben además asesorías en temas de acceso a la educación, empleabilidad, participación política y autonomía económica. Confesiones de paz, comprometidos con la paz. La salud es uno de los principales derechos no solo de las mujeres, sino de toda la población colombiana. Es por esto que la Fundación Colombiana de la Anorexia y la Bulimia busca radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley. Esto con el objetivo de que se pueda mejorar el acceso y el tratamiento al sistema de salud por parte de las personas que padecen esta enfermedad, la cual viene en aumento en el departamento de Antioquia y en todo el país. Después de la pandemia, los casos de anorexia y bulimia se han incrementado en el país, sobre todo en la región andina donde se encuentra ubicada Antioquia, una enfermedad que padecen ocho veces más las mujeres que los hombres. Si no se toman estas medidas preventivas después del 2020, afirma la Organización Mundial de la Salud. El 25% de las muertes serán por trastornos de conducta alimentaria y violencia intrafamiliar. Estos van de la mano. Eso lo emitió OMS y es lo que estamos viendo. Por esta razón, la directora de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia propondrá ante el Congreso de la República un proyecto de ley para mejorar la atención y la prevención de estas enfermedades en Colombia. He podido observar en estos 12 años que estos tratamientos no tienen, en la medicina tradicional, del sistema tradicional de salud, no tienen ninguna eficacia. Están violando. Se espera que para abril este proyecto de ley ya esté radicado en el Congreso de la República. Y escuchen esto, porque en Antioquia solo hay una mujer en la Asamblea Departamental y tres alcaldesas en las diferentes subregiones y territorios de Antioquia. Es por esto que 365 mujeres que aspiran a ser elegidas de manera popular podrán acceder a un proceso de formación en la Escuela de Entrenamiento Político para Mujeres, Rosita Turizo. De las 297 curules del Congreso para el año 2022, solo 78 son ocupadas por mujeres y a pesar de que en 1957 se aprobó el voto de las mujeres, solo 16 se han postulado para ocupar el puesto de la presidencia de Colombia de las 111 candidaturas que se han hecho a la fecha, cargo que nunca ha sido ocupado por una mujer, pues fue solo hasta 2018 cuando Colombia tuvo su primera vicepresidenta con Marta Lucía Ramírez. Esta es una de las brechas más amplias en todo el departamento. En la Asamblea Departamental de 26 curules solo hay una diputada. En los consejos municipales de más de 1.400 curules solo 245 son ocupadas por mujeres y de las alcaldías de 125 que hay en Antioquia solo 13 son alcaldesas. Ante este panorama, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia formará a 375 mujeres que aspiran a un cargo de elección popular para el periodo 2024-2027 en la Escuela de Entrenamiento Político para Mujeres, Rosita Turizo, la cual ha preparado a 1.046 mujeres. También enfrentan desafíos particulares, los estereotipos y roles de género, las sobrecargas de las labores del cuidado y la violencia política. La expedición de la ley de cuotas estableció que por lo menos el 30% de los cargos públicos deben ser ocupados por mujeres. Son diferentes los roles que desempeñan las mujeres en la sociedad. Para muchas de ellas su sueño más grande es ser madre y algunas lo han logrado con ayuda de la ciencia, casos como el de Sara y su esposo que pudieron tener a Antonia a través de la fecundación in vitro. En Noticias Telemedellín les contamos su historia. La infertilidad le había arrebatado a Sara y a su esposo un sueño, tener un hijo, hasta que conocieron la fecundación in vitro que les permitió hacer posible lo que un día parecía solo un anhelo. En el 2022 recibimos el mejor regalo de la vida y qué mejor forma de cerrar este año con nuestra bebé de siete meses. Aunque el proceso de quedar en embarazo fue difícil, esta pareja de esposos nunca abandonó la idea de ser padres y hoy tienen a Antonia, una pequeña feliz y auténtica. Después de haber sufrido tres pérdidas de embarazo, de mi esposo y yo negarnos a pensar que sufríamos infertilidad, llegamos a la clínica donde nos hicieron varios exámenes y recurrimos a la fecundación in vitro. Una de seis parejas en el mundo tienen problemas para tener hijos y según la Encuesta Nacional de Demografía en Salud del 2015, el 12.1% de las mujeres entre los 15 y 49 años ha tenido problemas de fertilidad. La fecundación in vitro es la muestra de que la mujer ha avanzado frente a la libertad de decidir si quiere ser madre y cómo hacerlo. ¡Gracias!